Buenos días, hoy viernes continúan suspendidas las clases en la Universidad de Carabobo. Lo que sí habrá en horas de la mañana es un consejo universitario extraordinario para determinar cuál será la posición de las autoridades ante la decisión de los estudiantes de mantenerse en protesta. Por lo pronto, las clases serán reanudadas el próximo lunes.